¿Qué onda perrys? Nuevo video de DragonZDokan Battle Vamos a hacer las Summons de las Memorial Dragon Stones Ahora, yo las memorias las tuve cuando estaba de viaje Recibí un total de 1424 Memorial Dragon Stones este año Fue el año en el que más gasté en el Doka En el que más personajes saqué En el que más unidades Rainbow hice No creo que durante el 2024 puda superar este récord Porque sinceramente hice Rainbow celebraciones enteras durante el 2022 Y no es algo que realmente busco repetir Sino que simplemente estaba muy hypeado por las cosas que iban saliendo Y había tomado esa decisión Ahora, canjeé un montón de tickets Van a ver que tengo 644 Obviamente hubo tickets que me regalaron Quiero aclarar como dije en el video de cosas canjear con todas las Memorial y demás De que lo recomendable es canjear tickets Rainbow Los 21 tickets, ya los canjeé, ya los gasté Están en mis Summons a Gohan y Trunks Y lo que me quedó acá son estos 644 Que en realidad no es el total Me guardé 300 Memorial Dragon Stones Porque realmente lo único que necesito es una cosa En este banner que está acá está prácticamente todo Rainbow La Dokkan Fez moderna que quería hacer Rainbow este banner Era Ginyu Le canjeé Dupe que le faltaba Así que ya está Rainbow Y lo que me queda es de este banner básicamente Dos personajes por hacer Rainbow de los modernos Los viejos me faltan bastantes Cell ya está Rainbow Este Goku está Rainbow Este Goku exchange a Vegeta Blue Lo tengo al 90% Me falta un Dupe Pan está Rainbow Y este Trunks le canjeé un Dupe si no recuerdo mal El otro lo compré con la piedra que vendían Y me quedó también al 90% Así que es este otro personaje que está al 90% O sea me falta Dupe de este Trunks Y este Goku exchange a Vegeta Entonces si los puedo hacer Rainbow a ellos dos Genial Pero en el caso que no los haga Me guardé 300 Memorial para canjear los últimos Dupe Y tienen absolutamente todas las Dokkan Fez del 2020 en adelante Absolutamente todas Rainbow Obviamente hay personajes muy viejos Que no tengo Rainbow en mi cuenta Porque salieron hace un millón de años Y esta cuenta yo la tengo desde el 2020 Es ahí cuando empecé de vuelta a jugar Dokkan Entonces personajes viejos Que los he tenido en su momento Rainbow En esta cuenta no los tengo Y son las unidades más viejas Que están en estos banners Creo que de hecho Super Bu Super Bu me parece que no está Rainbow Me parece que está al 90% Así que Dupe de ese me serviría Gohan del futuro no está Rainbow Le falta un Dupe Rosé no está Rainbow Le falta un Dupe Super Bellito creo que sí estaba Rainbow Este Gohan está al 55% Desde el 2018 si no recuerdo mal Goetta Super Saiyan 4 sí está Rainbow No recuerdo por qué Broly está al 55% Super Goetta está Rainbow Goku Super Saiyan 3 creo que no Creo que le falta un Dupe Vegeta Super Saiyan 4 El segundo aniversario está al 55% A ese tampoco Este Vegeta también Lo tengo creo que con un Dupe solamente Este Torx está al 55% Y me serviría porque seguramente El Chain Battle me lo van a pedir Vegito W está Rainbow Omega creo que no Golden Freezer estoy seguro Que no está Rainbow Este Goku Kaioken Viejísimo que no sirve de nada Está al 55% Gotenks está al 55% Y bueno estos ya son mucho más viejos Estos si los tengo Rainbow Pero en definitiva Estas Dokkan Fest Del primer y segundo año Del Dokkan Que todavía no existían Las categorías Estos son personajes que En su momento Lo estuve en cuentas De Dokkan Battle Y lo estuve Rainbow A más de uno de estos Goku Black lo tenía Rainbow Y demás Pero bueno esta cuenta Como dije Esta cuenta es mi sexta cuenta Del Dokkan Y es la cuenta en la que Empecé a meter dinero Y empecé en el 2020 Así que esos personajes Super viejos no los tengo Tenemos 644 tickets Perdón Vamos a empezar con una multi De 50 como para arrancar Pero creo que después Voy a hacer multis de 7 Me parece un poco más divertido Así que hay que ver si sale algo Ok aparece Vegeta Me sirve Hay un Kame No hay fusión Yikes Esperaba que empezara fusionándose Encima esto no asegura nada La multi de 50 Es simplemente porque Querés ver una multi larga Pero no hay nada garantizado Acá O sea me pueden salir Dokkan Fest Como me puede salir Prácticamente nada Así que Espero que no sean 49 Ok Let's go Me sirve este dupe Me sirve ese dupe Pensé que se venía el fake out Me sirve el dupe De Locust en A3 Ángel Bien Bien Es una unidad muy vieja O sea Esas unidades Pese a que hoy en día Ya no tienen ningún tipo de valor Más que colección Y obviamente Bueno Chain Battles En Chain Battles sirven Esos personajes A mí en lo personal Me sirven Porque de vuelta Son personajes muy viejos Que ya no se consiguen más Que por ahí los pueden encontrar En algún Extreme Z Banner Pero poco más O sea realmente no hay mucho más que eso El último personaje No es SSR Wow Pensé que aseguraron un SSR al final Ok bueno Por lo menos saqué un Dokkan Fest No me puedo quejar Saqué un Goku Super Saiyan 3 Que me sirve de hecho el dupe Así que vamos bien Voy a empezar a tirar un par de multis De 7 Como para Para ver un par de animaciones Más de Summons Que a ver si sale algo Un poquito más mágico O no me equivoqué Voy a ver Menos mal que es la de 7 Acá bateó el banner de Goku O sea en este banner De las Dokkan Fest modernas Está todo Rainbow De las viejas Igual me sirve el Goku Black físico Pero bueno Las chances que el Goku Black físico salgan El año pasado me acuerdo Que pedía sacar a Hojan del futuro Que no tenía Y salió Así que Nunca diga nunca Quizás en este banner Pueda sacar algo Pero el foco de sacar unidades viejas acá Realmente no es muy importante Prefiero tirar a este Porque de vuelta Son dupes de unidades modernas Que decir verdad Tampoco me tendría que volver muy loco O sea si no puedo conseguir a Trunks Si no puedo conseguir a Goku Blue Exchange No tener los Rainbow No es un problema Es simplemente cuestiones de colección Tener los Rainbow A día de hoy Y como son personajes modernos Que salieron el año pasado Los voy a ver Seguramente en muchos banner futuros O sea estoy bastante seguro Bueno la Dokkan Fest de Tarles Uno creo que eso vuelve Muy probablemente en Dokkan Fest Consiguientes Los sigamos viendo esas unidades Así que la verdad Tampoco me tendría que volver muy loco Por hacer los Rainbow Pero bueno En este tipo de banner También está bueno Tener la chance de sacar personajes más viejos Curioburidad Ojo Que la verdad que vale mucho más Lo malo de esto es que sí Ahora me doy cuenta Por la multa anterior Cam extendido Ojo Que pueden salir personajes Y no traerte ninguna de ese CR O sea Volví al 2018 Ok Fake Out ¿Quién es? Trunks Let's go Me acabo de ahorrar 150 Memorial Dragon Stones Let's go ¿Por qué me tratan tan bien Los banner de Memorial? Las millones que habían pasado Fue igual Los banner de Memorial Dragon Stones Me trató súper bien Fue como ¿Qué personaje querés mi rey? Coja en el futuro Toma uno de cada uno Fue súper bien Ok Eso significa que tengo 150 tickets más Literal O sea Puedo canjear 150 tickets Y tirarlos Porque Trunks Ya no tengo rainbow Así que no hace falta Fusión Let's go Back to back Súper bellito Ok Creo que en definitiva Este tipo de banners Para gente que por ahí Está hace bastante tiempo Pero está como yo Que empezó por ahí En el aniversario De los blues Del quinto ¿Les sirve este tipo de banners Para conseguir personajes De colección? Metalcular Ok No tanto por ahí Le sirve para conseguir Personajes modernos Y más que nada Por esto Porque estos personajes modernos Aparecen en cualquier Dokkan Fest Y se consiguen Personajes de la Golden Week Como El Ocuexin Chao Han El Cell Transformable Son personajes Que todavía se pueden usar En algunos eventos Pero que también Los vamos a ver de vuelta A fin de año La Dual Dokkan Fest Año nuevo Cell de las Transformaciones Y Ocuexin Chao Han Están casi casi Garantizados de volver Entonces no hay que volverse loco Ojo Estrella de la celebración Zamasu AGL Creo que para la SCR El Chain Battle Me sirve Así que no está mal No está mal Chain Battle Bienvenido sea Y si no Bueno Lamentablemente No puedo mandarlo a Shop O sea Lo puedo vender por Por Bada Points Pero claramente No me dejan ganjearlo Por monedas Porque lo saqué en tickets Y regla del juego Que mucha gente A veces se pregunta Tengo un personaje en mi box Y no me deja venderlo Por monedas ¿Qué pasa? Eso es porque El personaje lo sacaron En una multi gratuita O en algún banner En el que se podía hacer Con tickets Y justo lo sacaron En la multi de tickets Las multi de tickets Y las multis gratuitas No dan monedas Entonces al no darte monedas Los personajes que sacaste En dicha multi Tampoco son ganjables Por monedas Lo cual es un poquito Hay que decir la verdad Porque muchas veces Acumulamos personajes En ese tipo de multis Justamente Pero bueno Nada Esas multis son gratis O sea Es para conseguir personajes Que no tiene eso Para conseguir dupes Pero no para poder Tener el pity system De este juego Y canjear Hablando de eso Hoy estaba en stream Hablando con la gente Del chat Y les estaba comentando Mi pensamiento De cómo podrían hacer Un balance de pity system Que si bien No se hace que nunca Van a hacer probablemente Esto del pity Como hacen en otros juegos Como engine impact Y demás Uy esto habría sido Coriado habría igual Ojo eh Podría haber sido Máquina del tiempo En un banner De los nuevos Lo que yo pensaba Con el tema del pity system Es que hagan algo Por ejemplo Que sea como Bueno Los personajes Siguen siendo canciales Por monedas Ok Las monedas No se van a ningún lado Vokulak Ok F Lástima que no tenga unidad nueva Le podría subir el super ataque Los personajes No se van a ningún lado Pero No los puedes conseguir Tirando Cuatro mil piedras O dos mil quinientas piedras Ok Dokkan no hace eso Que pueden hacer Para mantener el pity Lo que yo pensaba Es Adelantar La fecha de canje Porque Esperar Ocho meses Para un personaje Es un montón Es el mayor problema Que tienen los jugadores Hoy en día Sumonean por un personaje No lo consiguen Preguntan En que banner vuelve Y el banner En el que vuelven Es dentro de diez meses Y es como Deprime a cualquiera Saca las ganas de jugar Que pasaría Si les dijese Ok No son diez meses Son tres Tres meses Ok En el mejor de los casos Sería menos En el mejor de los casos Sería un mes O dos meses Pero digo Ok Tres meses Duele Lo suficiente Como para que la gente Quiere tirar al personaje Y no se vuelva loca Pero Ustedes Ok Freezer primera forma Pero Al mismo tiempo Sabes que dentro de tres meses Este Ojo Doble feature Sabes que dentro de tres meses El personaje que hoy no sacaste Lo podes canjear O sea El personaje no va a estar En el banner Dentro de tres meses Pero el baga shop Se va a actualizar Y todo el tiempo Va a tener personajes Todo el tiempo Entonces dentro de tres meses Dicen Ok Todos los personajes Que hace tres meses salieron Ahora está el baga shop Ok Y lo pueden canjear Permanentemente Y ustedes Las monedas las acumulan Porque las monedas Acumulan Son perfectamente transferibles No es que las monedas Están bloqueadas Y tienen el nombre del banner Y si no las canjeaste En ese banner No puede ser nada Porque la realidad Es que mucha gente También lo que olvida Es que en alguno de estos juegos Que si tienen pity system El pity system No es transferible Es un pity system Por el banner Si no sacaste el personaje En ese banner En el banner futuro No tenés el pity Que te acumulaste El anterior Entonces Eso también es un problema Y tampoco está bueno Y también es bastante predador A nivel Mecánicas gacha Si quieren verlo de esa manera Entonces hacer eso Creo que es un buen punto medio Porque el sistema de monedas Si bien mucha gente lo odia Y no lo voy a defender Porque no me parece Que sea un increíble sistema De pity Ni nada por el estilo Es un sistema Es un sistema Que en algún punto En algún punto Siento que es justo Porque te deja Acumular una moneda Y canjear lo que vos quieras No te restringen No te dicen No, no Acá estas monedas Las juntaste tirando A Gohan del futuro Tenés que canjear A Gohan del futuro Ahora mismo O algún personaje De su banner Si no No podés canjear a futuro A Goku de Kai En el noveno aniversario Un tocan no hace eso Te permite esa versatilidad Pero estaría bueno Que lo adelanten Y que cada Ojo Se están con Bu Cada tres meses Digan Sabes que Se damos una ventaja Y vas a tener La posibilidad De tener a este personaje Cambia encendido Let's go Vas a tener la posibilidad De tener a este personaje Con las monedas ¿Cuál es el castigo A no haberlo sacado En su banner? Tenés que esperar tres meses En tres meses Las unidades No suelen envejecer tanto Salvo que estemos Ah, lástima Otra vez a Masu Salvo que estemos En la puerta Una aceleración muy importante O sea, si es justo Antes del aniversario Justo antes de las millones Otanabata Bueno, lo puedo entender Pero en general Incluso así Los personajes No suelen hacerlo Si envejecer al mes Salvo casos Muy específicos Entonces siento de que A ver En un conglomerado De cosas Hacer eso Sería como un punto medio No es lo mejor del mundo Porque lo mejor del mundo Sería Tener la posibilidad De tiraste mil piedras No sacaste el personaje Te lo damos Algo que no creo que hagan Porque Ellos saben que el top grossing Lo hacen asegurado Prácticamente con el sistema Que tienen hoy en día Porque cambiarlo Pero al mismo tiempo Mejoran un poco La calidad de juego Y la calidad de vida De los usuarios Con la posibilidad De decirles Ey No te voy a hacer esperar Un año entero Por estos personajes No te voy a hacer Esperar 10 meses Dentro de 3 meses ¿A qué estamos? Estamos ahí 18 de septiembre Ok El 18 de diciembre Ustedes pueden canjear A Gohan del futuro Pueden canjear A Tronson Que espada Pueden canjear A Zamasu fusión A Bellito Blue AGL A todos los personajes Que salieron En esta celebración Con las monedas Correspondientes Los Dokkan Fes Los Dokkan Fes Los Carnival Los canjean por Carnival Los pueden canjear En esa fecha Yo lo veo bastante más justo Espero Que no esté muy loco Igual obviamente No va a pasar nada Porque yo lo diga Pero me gustaría Escuchar opiniones Sobre ese tema Porque realmente Siento que un poquito Todo este problema De las monedas Carnival Particularmente Del punto de vista Que el beneficio Que le vi el año pasado Fue que balancearon Mejor el hype Sacando un banal Carnival En la parte 1 Y otro en la parte 2 Y eso en octavo aniversario Y ya estas millones Caras confirmaron Que lo descartaron Completamente Y ahora es como siempre Dual Dokkan Fes Parte 1 Dual Carnival Parte 2 Que la verdad Que lo veo mejor A nivel hype A mi me gusta más Que sea Dual Dokkan Fes Parte 1 Lo veo más hype Pero estas millones De caras me demostraron Que quizás la parte 2 Con los Carnival Tenga unidades Que sean mejores Que la parte 1 Lo cual es raro Pero bueno Más allá que sea una anomalía Está seteando precedentes Y puede volver a pasar O sea Puede pasar en el noveno aniversario Que las unidades Parte 2 Sean mejores que la parte 1 Pueden pasar un montón De cosas así Entonces Está bueno Que si van a sostener esto Que si las monedas Carnival Literal Se convirtieron En una mecánica premium Sin ningún tipo de sentido Porque dijeron Ok No sacamos una rareza nueva No sacamos una ZUR Unas God R Nada de eso Y vamos a mantener Unas monedas Carnival Solamente para ser exclusivos A ciertos personajes Ah Goku GTF Que por lo menos Que por lo menos Si hacen eso Digan bueno Sabes que Está bien Te metimos unas monedas nuevas Una moneda nueva Que hace que las amarillas Sientas que están ahí de regalo Porque la verdad Que las amarillas La gente en general No suele tirar Los Legendary Banner Y ahora con los Carnival Menos O sea Ya son tres monedas Para managear Es mucho más complicado Para el jugador Que pone dinero Me Pero para la gente Que no pone dinero Para los free to play Es un dolor Esto O sea No está bueno Realmente Entonces digo ¿Cómo podrían solucionar eso? No sé si es una solución Total Capaz ni siquiera Es una solución parcial Pero enderezan un poco El barco Y dicen Ok Para Lening Cook Vamos a hacer algo Un poco más positivo Vamos a darte la posibilidad De tener Tres meses solamente De espera Y tienes a los personajes Creo que sería un buen punto medio Genuinamente Espero no estar loco Con lo que estoy diciendo Porque quizás es como no A mi tres meses no me sirven Porque me estampo Y no me dan las monedas Para ganjar el personaje Que puede ser Perfectamente real Puede ser Pero también Mi contraargumento con eso Es que si Vamos a hacer una multi de 50 Mi contraargumento con eso Es que si implementas En un pity system De a cierta cantidad De piedras gastadas Te aseguramos el personaje Yo no creo que eso sea A mil piedras No creo que sea a quinientas Yo creo que eso va a ser A tres mil Cuatro mil Ojo Let's go Fusión O sea no creo que sea Algo barato No creo que sea algo Que el jugador Free to play Se pueda costear Todas las celebraciones Mucho menos Cuatro veces al año O sea yo no creo Que hagan un Que si hiciesen un pity system Así de multis Durante el aniversario De Dokkan Los jugadores digan Ah si la tengo re fácil De asegurarme el personaje No lo creo A ver Puede que si Pero la verdad que No lo creo Esta multi viene siendo Muy vacía Tenemos un asegurado ¿No? Todo ese R y R Viejísimo Broly La tengo R creo que la tengo Rainbow Creo Oh let's go Tenemos Rainbow A los dos personajes Que buscaba Let's go Ok Tenemos trescientas Memorial más Para tirar Entonces Porque literal No lo puedo creer Salió bien O sea Canjé el último dupe De Ginyu Porque dije Vamos a hacer otra de 50 Esto salió demasiado bien Canjé un dupe De Ginyu Porque dije Me faltan tres Dokkan Fes modernas Que las tengo al 90 Tengo a Ginyu al 90% Tengo a Oculio al 90% Ojo fusión Tengo a Trunks al 90% Dije Tengo esos tres Me voy a fijar Cuáles dos Están en el mismo banner Y dije Ok Trunks y Goku Blue Están en el mismo banner Entonces canjeo el dupe De Ginyu Así no tengo que tirar Ese banner Porque ya todo lo demás Está Rainbow Y me enfoco En el banner En el que están Trunks y Goku Y hago Rainbow A esos dos Y si no me sale Me guardo trescientas Memorial Para canjearlos Y salió bien Ok Me ahorré las memorias O sea Tengo trescientos tickets Más para tirar Así que este video Va a ser Cuánto Ochocientos cincuenta Tickets tirados En total Es una locura Más de ochocientos tickets Y Broly Uh Misterer Me va a matar Let's go Me sirve ese Broly ahí Let's go Eh Bueno Tvr O capaz un montón De foro Shadowwin Tire dos multi De cincuenta Y las dos Vieron dos Broly LR Ojo con eso Puedo sacar a Golden Freezer acá Estaría chetadísimo No creo No creo Que Golden Freezer Este banner Estoy casi seguro Que no De hecho puedo revisar eso Ahora que lo pienso Worldwide Celebration Ojo Satán con Boo 2023 Creo que puedo revisar Ahora los banners No estoy seguro Donde fue el corte De estas millones De descargas En cuanto a Que LR De monedas amarillas Ponían en estos banners Ojo Fake Out ¿Quién es? Tarles Ok Porque es raro esto O sea No me molesta Pero es raro Siempre enfocan Es como que Es más normal Ver Dokkan Fes Modernas Que los más viejos No quiero ponerme Un sombrero de aluminio Y decir De que Están modificando Las raids Para que no salgan Los personajes viejos Pero en serio Es muy raro Ver a los personajes Viejos en general O quizás simplemente Es mi RNG Y me dan solamente A los nuevos O los modernos O los que ya tengo Rainbow Pero bueno Que personajes Corte de monedas amarillas Ojo Let's go Gohan Ultimato Me sirve ese dupe Let's go Este video Está saliendo increíble Lo que no me regalaron En En los banners De Zamasu De Bellito Grupo De Bellito Grupo Está un montón De Tronos del Futuro Me lo están dando acá Ok El corte de esto Es bastante flojo Me parece La última LR ¿Quién es? Las del sexto aniversario Golden Freezer Con Supermidi 7 Y Imagino que debe estar acá El de 7BP Si Chica más chica Dan Hay fusión Nice Van 4 bellitos seguidos ya Viene muy bien Esto de la multi de 50 10 de 10 Recomiendo ¿Quién puede servir De acá De todo esto Con los CESAS? Bueno Están las Wachas LR Está el Ocugen Que ya va absorbida Está Baby Cuando reciba a Lesa Queda chetadísimo O Black Tech Obviamente va a estar Es viejísimo Pero con Lesa Sigue siendo muy bueno Hablando de Roma Ocugen Que ya va absorbida Ok Ok No está mal Algún Chain Battle La SCR Algún día quizás El Android 13 Let's go Literal personaje que pedí Goku, Blue, Kaioken Del torneo Contra el Universo 6 Lo tenía en 55 Let's go No puedo decir Que es el mejor video De summons De mi vida Porque no lo es Si quieren ver Mis mejores summons Muy buenas summons Igual Bueno El final más épico Definitivamente Se los lleva A Bellito Blue Oh Las Wachas Tech Ok Ok Están Rainbow Pero no importa La SCR Puedo hacer Rainbow La SCR Creo que los mejores Sumos de mi vida Fake Out Gohan del futuro Son todos los personajes Que pedí Son literal Los personajes Que estuve pidiendo What? ¿Puedo hacer Rainbow A Gohan del futuro físico? Goten Ok Ese creo que puede recibir Un ESA Dentro de muy poco De hecho Creo que a fin de año Lo estaba hablando También que creo Que a fin de año Hay muchas chances Que la Dual Dokkan Fest Dos LRs Sea Machine Boost Saga de vuelta Una teoría interesante Que vi en Twitter No me acuerdo El nombre del usuario Si no Con gusto Pasaría su cuenta Pero este usuario Lo que decía Es que cada dos años Específicamente Fusión Años impares A fin de año Sale un Goku Super Saiyan 3 Ok Y creo que empezó En el 2017 Si no recuerdo mal Con el Goku Super Saiyan 3 Del puño del dragón Que salió a mediados De diciembre Android 13 Ok Puede ser que tenga Su Dokkan Fest O su LR Este año Luego de ese Goku Dos años después Sale el Goku Super Saiyan 3 En el 2019 En realidad El Goku Super Saiyan 2 Transformó La Super Saiyan 3 En la Dual Dokkan Fest Contra Machine Vegeta Son los Super Saiyan 2 Transformables Dos años después Es el perfecto tech Ok Es viejo Así que me sirve Me sirve el dupe Luego Dos años después Sale el Goku Super Saiyan 2 Transformable a 3 Contra Kid Bu Dokkan Fest Y Bueno Nada Pasaron dos años De eso Uh Broly Ok Así que Estamos en el impar 2023 Así que Tranquilamente Cooler Que son estas multis Tranquilamente A fin de este año Podría haber otro Goku Super Saiyan 3 Quizás Con animaciones Dokkan Originales What if Contra Kid Bu Finalmente Kid Bu LR Yo dije Que para mi El año 8 Del Dokkan Es el año Del fanservice Nos dieron Omega Genron LR Nos dieron A Gus Super Saiyan 4 Transformada Full Power De la saga De Baby Otro Bellito Vamos 6 seguidos O sea Esto es una racha Igual tiene sentido Son multi de 50 Pero aún así Entonces Nada Creo de que De que tranquilamente Majin Bu Saga puede ser Puede haber un Kid Bu LR Finalmente Es un poco repetitivo Dual Dokkan Fest De fin de año Kid Bu Contra Goku Super Saiyan 3 Pero pueden inventar Animaciones Si necesitan Nos darían un Kid Bu LR Nos salían muy felices Entonces Nada Creo que Como digo antes Este año Hubo un montón Un montón De fanservice Vegito Blue Dokkan Fest LR Samazu Dokkan Fest LR Fusión Para Millones Descargas Trunks En Kiespada LR Sumoniable Johan del Futuro LR He visto gente Que la había pedido Así que puede que sí Aunque ya teníamos Johan del Futuro Con Trunks El AGL Pero bastantes Bastantes cosas Nos estuvieron trayendo Este año Que eran todas Fanservice Goku El 23 torneo El 23 torneo En general Majinior Bulma Sumoniable Goku De la batalla De los dioses ¿Alguien está llevando La cuenta de esto? Son 7 bellitos Seguidos Nada En fin Creo que a nivel Fanservice Este es el año En el que Kid WLR Podría salir Es un poco raro Que la dual De fin de año Repita temática De otra dual De hace 2 años Let's go El Vegeta También necesitaba dupes No lo puedo creer Realmente Estas SSR Viejísimas Me ponen Super feliz Porque son personajes Es que no tengo Reinvolved Los tengo sin dupes No lo puedo creer Esto está trucado Tronsgen Que espada Int Lo tengo Creo que con el SA Al 1 Tengo el Lynx Level 10 Y con el superataque Al 1 Sin dupes Obviamente Y un Goku Ok Está bien Creo que ya lo tengo Reinvolved SSR Pero no importa Se festeja A los que tengan Tickets para tirar La multi De 50 Es el GOAT Es la que va Genuinamente Es la que va Ok Tenemos otra última De 50 Y vamos a ir A canjear tickets Me quedan 300 tickets Por canjear Tengo 300 memorial Que no canjeé Así que nada Vamos a canjear Vamos a aprovechar El chican va a chican Ok No hay fusión No importa Rompimos la racha El streak fue de 7 7 bellitos seguidos Si no conté mal Capaz Conté mal Y los comentarios Van a decir No contaste mal Eran 6 Eran 5 Eran 8 Eran 4 Ok SSR Trunks Rainbow Goku La que la R Me sirve para el chain battle No tengo rainbow La TUR Creo que le falta un dupe Así que me sirve para el chain battle 100% Y bueno Si no la SSR Que la tengo Sin nada Tengo pelado Broly del Seiyandei Bueno Lastimosamente Creo que la SSR Si lo tengo rainbow Pero bueno Le puedo subir el super attack Trunks y My LR Ok Honestamente No tengo forma De ponerle un título A este video Y que no quede Clickbaitero Literal Cualquier cosa que diga Va a ser clickbait O va a sonar clickbaitera Y saben que es lo peor Que no lo es Porque literal Estoy sacando las cosas Que pedí No estas SSR Pero literal O sea Me está yendo súper bien Voy a sacar la música Un segundo de los juegos Porque como tengo que ir al shop Y está sonando la música De hoy no case No quiero el copy strike Así que Vamos a ir de chillin Vamos a ver 300 memorias que quedan acá Tickets Deme mis 300 tiquetoides Y vamos Un video de sumo De 800 tickets 850 tickets Ok Tengo que pensar el título del video Así que lo puedo pensar acá Mientras estoy en dicho video Creo que no hay problema Uno Tengo que vender sí o sí En serio Ok Tengo que vender un par de CR Lo siento Pensemos título del video Más de 800 piedras Strict de vellitos Pasa que ya puse Lo del vellito en racha En las humos Que hice Al doble carnival Salían un montón De vellitos Un montón de vellitos Entonces No puedo repetir lo mismo No puedo volver A poner otra vez Lo del tema de las rachas Y ponerlo en los vellitos Tengo que hacer otra cosa Definitivamente tengo que hacer otra cosa ¿Qué podría poner? O sea Tengo que poner los 800 tickets Porque son un montón Pero no sé realmente Qué podría decir Ok En fin Hablemos un poco Del tema de la dual De año nuevo Para los que no saben Año nuevo Ahora es compartido Ya era compartido Desde el año pasado Ahora que van a igualar Las versiones En cuanto a calendarios Es más que probable Que volvió a ser Más compartido De lo que ya era O sea Ya es garantizado Que la dual Lo confes que la versión japonesa Tiene el 28 de diciembre La global La va a tener también Quizás Lo que no está tan asegurado Es el tema De que la dual Sea de LRs El año pasado Además de hacerlo compartido Hicieron dual de LRs También fue bastante raro Porque decidieron Poner a personajes nuevos Que todos sospechábamos Que iban a ser TURs Hacer los LRs de arranque Lo cual es algo súper positivo Pero no es muy visto En el juego Está bien Se guardaron a Ohan Beast Y Orange Picoro Es un Giant Form No es del todo jugable Pero vamos a decir Que es más jugable Que Ohan Beast Por lo menos Con Orange Picoro Puedo atacar Entonces nada Como que ahora Quedó esa Entre comillas Estándar De esperar Que no solamente Sea una dual Do canfes compartida Sino que además Nos traigan LRs Entonces En el ámbito de LRs Suponiendo que la tradición Del Goku Super Saiyan 3 Se repita La verdad que Goku Super Saiyan 3 Contra Bu Gordo O en el mejor de los casos Contra Kid Bu Lo veo súper factible Súper súper factible Kid Bu merece una LR El Bu Gordo La verdad que también Merece una LR Porque no tiene No de Summon Tiene el Prime Battle Con Babidi Pero no es de Summon Entonces podrían hacer Tranquilamente Bu Gordo Contra Goku Super Saiyan 3 De esa primer pelea Las animaciones serían Chetaísimas De hecho No tienen animaciones Muy gastas Creo que Bu Gordo Sacando las animaciones Que están en el Prime Battle Que son animaciones De cuando De cuando Babidi Aparece en la mente De todas las personas Del planeta Y les muestra Lo que Bu hace Que es básicamente La manera que tenía De hacer como Cell Que se presentaba en la tele En cadena nacional Creo que tranquilamente Pueden hacer las animaciones De Bu Gordo En esa pelea Y si no roban animaciones De Bu Cuando pelea Contra Evil Bu O cuando pelea Contra Machine Vegeta Por más que en general Sea mucha papeada Pueden meter Bastantes cosas Ahí O si no Directamente hacer Dokkan originales E inventar Ya a esta altura Creo que lo que hicieron Con Vegito Blue Quedó muy bien Con hojas del futuro Le metieron un What If No está mal Creo que pueden inventar Tranquilamente Pero en general Creo que eso Sumado al hecho De que bueno Goku Super Saiyan 3 De esa pelea en particular Si tiene animaciones Para robar La animación de entrada Puede ser cuando se transforma Y tiene un montón De cosas Creo que pueden hacer Bastantes cosas O sea Creo que no necesitarían Inventar per se El que si por ahí Necesitarían inventar Sería con Kid Bu Con Kid Bu Si lo veo un poquito más Porque realmente Podrían sacar cosas Del Fighters Creo Creo que hay animaciones Del Fighters O mismo del Kakarot Que pueden robar Para Kid Bu Espero que no roben Nada de Xenover Lo que hicieron Con Trunks en que espada Es imperdonable En el anime Trunks en que espada Se veía mucho mejor Pero pueden sacar cosas De ahí si quisieran Y si no Bueno De vuelta Pueden ir directamente A inventarse cosas Tranquilamente Y hacer un Kid Bu Super Facha LR finalmente Y ahí está el tema De los Cezas Que es algo Que quería comentar Obviamente Los Cezas Que más estamos esperando Algunos Son el del Super Bellito LR Y el del Wuhan LR Ahora Esos dos Cezas Yo creo que probablemente Los podríamos ver ahí Pero Si no los vemos ahí Yo tengo la sospecha Como varios jugadores Del Dokkan Y varios otros youtubers Que dicen Que el noveno aniversario Va a ser fusiones De vuelta Históricamente Los años impares De aniversario Son fusiones Y los pares Son Goku y Vegeta Yo Soy ferviente Creyente De que el séptimo Aniversario Rompió la tradición Porque si bien Hay una fusión Que es Gogeta La otra unidad Gogeta Blue Está en el Active Y no lo considero Una fusión Por más que lo metan En Fuse Fighters Pero bueno Depende a quien le pregunten Pero aún así El octavo aniversario Fueron Goku y Vegeta De vuelta No fusionables Entonces el noveno Y sobre todo Porque creo que El décimo aniversario Sin lugar a duda Debería ser Goku y Vegeta A lo sumo Una teoría muy loca Que se nos ocurrió Con la gente Haciendo ayer el podcast Con Action y con Bent Es que por ahí El décimo aniversario Sea Goku y Goku Goku Ultra Instinto Y Goku Super Saiyan 4 O sea Dragon Ball GT Y Dragon Ball Super No lo veo mal Sería un poco F Para los fans de Vegeta Pero lo veo posible Hay que decir la verdad Hay dos cartas secretas De Dragon Ball Heroes Que son literalmente Dos Goku Uno es el Goku de Super Ultra Instinto Y de fondo Están todos los villanos Canónicos Y después hay otra Carta secreta Que es el Goku Super Saiyan 4 Full Power Y de fondo Está todo lo no canónico Todos los de las películas Y todos los de Dragon Ball GT Entonces podrían hacer eso Para el décimo Pero en definitiva El punto es que Muchos creemos Que el noveno aniversario Son fusiones Y como Bellito Blue Acaba de salir Es muy probable Que el noveno Si son fusiones Sean super Bellito Y super Boeta Aunque me gustaría Un Gobeta Blue Fusionable Pero de vuelta Super Bellito Super Gobeta Los veo bien Ok, puedo hacer Summons De vuelta Mientras hablo De estas cosas Estas teorías locas Banner Acá 50 piedras 347 tickets Para tirarle Let's go La Multi de 50 Totalmente basada Corioboría Ok Es casi un estándar Son 50 unidades Entonces nada Como probablemente Sea super Boeta Y super Bellito Y eso es prácticamente A gritos Machine Bussaga Lo cual a mi En lo personal No me gusta De vuelta Porque ya el octavo Aniversario Fue Machine Bussaga Ok LR Los androides Creo 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 De que quizás Se esperen Para los CESAS De super Bellito LR Y debuten CLR Para el noveno Aniversario Recuerden Cuanto más se tarden Con los CESAS Probablemente Más chitos estén Así que no lo veo Necesariamente Como un problema Como algo negativo Simplemente Como lo que es Creo que de vuelta Si la Dualdo Canfest Año Nuevo Es Machine Bussaga Hay 50 y 50% De chance De que leen ESAS A super Bellito Y a Utenx Tiene sentido Desde el punto de vista De que el año pasado Leeron ESSA A Gohan Y a Cell Que son LRs De millones de descargas Entonces podrían iniciar Un trend Una tradición O como le quieran llamar Donde en los aniversarios Le dan ESAS A LRs de aniversario Y en año nuevo Le dan ESAS A LRs De millones de descargas Tendría todo el sentido Del mundo Estarían bien separados Y creo que todo el mundo Podría decir Bueno El Goku de Namek Y el Freezer de Namek LR ¿Cuándo van a recibir esa? En enero del 2025 Porque van a ir Un año por millones de descargas Tendría sentido Sería bastante lógico Pero si no lo hacen Que no dan ESAS A super Bellito Y a Utenx A fin de año De este año O mejor dicho Enero del 2024 Tranquilamente Se lo pueden dar En el noveno aniversario Y enero del 2024 Ojo Fake out Paikuhan Ok Está Rimbol S.R. Pero bueno Paco Juan El verdadero turno libre Lo bancamos Tranquilamente Pueden darle ESAS A muchos personajes De Machine Bull Saga De hecho Otro androide Ok Muchos personajes De Machine Bull Saga Tenemos El Goten De las transformaciones Y el Wu Exchange De la Golden Week Otro fake out Bueno Bardock AGL Este podría recibir UnESA Probablemente Este año De hecho O el Saiyan Day El año que viene Pero Bardock Probablemente Necesite unESA Le pueden dar ESAS A El Gotenx Transformable Y el Wu Exchange De la Golden Week Le pueden dar ESAS A Los Super Saiyan 2 Yo creo que los Super Saiyan 2 No Porque son mucho más nuevos O sea Creo que primero Le deberían dar ESAS Al Gotenx Y al Wu Exchange Y ya después Si al Super Saiyan 2 Al Goku Super Saiyan 2 Transformable a 3 Y al Vegeta Transformable a Machine Le pueden dar ESAS Al Vegeta LR físico Con el Unit Super Ataco En Goku Super Saiyan 3 Tranquilamente Tendría mucho sentido De hecho Porque habría Un Goku Super Saiyan 3 En esa celebración Obviamente Espero y deseo El ESAS De Goku Super Saiyan 3 LR El Puño del Dragón Este Ohan Me encantaría Que reciba un ESAS Ojo Let's Go Otro Trunks Me sirve este dupe Dos dupes del Trunks En que espada int Me sirve Que quizás lo necesite Este próximo Chain Battle Cuando lo anuncien El jueves Y Broly Que son estas multis Están un montón de features Muy bien Entonces En definitiva Hay varios personajes El Goku Super Saiyan 3 Del Puño del Dragón Es uno de los ESAS Más esperados Es viejísimo De hecho Es el ESAS Más viejo Ojo No es el del Puño del Dragón Pero me sirve este dupe El Super Saiyan 3 Let's Go Existen un montón De esas De Majin Busada Que quedaron pendientes Y creo que genuinamente Pueden ampliar Dos celebraciones O sea El aniversario Puede ser fusiones Action Lo que decía Era de que Para él El aniversario Podría ser Fusión como temática Que es La culminación De la unión Entre la global Y la japonesa La verdad que si lo veo God Ok Pero Siendo fusiones Como temática Le pueden dar esa Obviamente A Super Bellito Y a Butens Pero también le pueden dar esa A Keflas ETR Y a otros personajes Que sean fusiones Y ya sea Fuse Fighters Potara Fusión Danza de la fusión Lo que sea Entonces Sabiendo eso Para Majin Busada Se pueden enfocar En el nuevo Y de vuelta El Ocuso Que ya en 3 Del Puño del Dragón No es Majin Busada Es película Que transcurre Durante la saga De Majin Bus Pero es una LR Tan vieja Que estamos todos A la expectativa De que sea El mejor ESA del juego Porque tenemos La sospecha De que van a ser Ojo Me sirve Este Broly Dokkan Fest El primer Dokkan Fest Del juego El Dokkan Fest original Me sirve Dupe este señor Let's go Todos creemos Que como decía El Super Shaman 3 LR Puede ser El mejor ESA del juego Porque Goku Black Fue El mejor ESA del juego LR Por bastante tiempo Casi un año Muy muy bueno Muy muy sólido Muy muy roto Y antes de eso Estuvo el ESA de Broly Que también estaba Super roto Entonces En definitiva Hay un montón De esas Como que siempre Por año Hay un LR Vieja Que le dan un S Lo chetan muchísimo Y este año Se podría decir Que hubo Cuatro ESA muy buenos Dos ESA chetadísimos Que son los del quinto Están hiper rotos Pero hay que decir La verdad El Ojan AGL Fue muy buen ESA El Celint Fue muy buen ESA Bellito Blue Me sirve la SSR No la tengo Así que me sirve Se toma Obviamente Pero bueno En definitiva Creo que este año No agarraron ninguno Muy viejo Porque esos cuatro Son relativamente modernos Son del 2020 Y del 2019 Entonces tranquilamente Pueden agarrar Y decir Bueno A fin de año Damos un ESA muy viejo Omega Genron Me sirve Me sirve El Omega Genron En el CTDR Y Golden Freezer LR Ok Buena Multi de 50 Estoy sacando Oro puro Al menos para mí O sea No son personajes buenos La verdad Pero a mí me sirve Un montón Sacar estas unidades Ok La última Multi de 50 A veremos si nos podemos Ir a lo grande Nos quedan después 47 tickets Para tirar En Multis de 7 A ver que cae Pero Esta Multi de 50 Fusión Ok Viene muy bien Entonces Nada Supongo que el Omega Genron Podría ser muy bueno Ya después Esa realmente No sé que esperar ¿Quién seguiría la lista? Shiren Shiren en el R Puede ser un buen ESA Pero tendría que ser Temática del Torneo de Poder Ahí me gustaría La verdad Que la de Google Al Daño Nuevo Sea la película De Broly Con Gobeta Blue O Torneo de Poder Pero la verdad Que esta teoría Del Super Saiyan 3 Me cuadra mucho más Así que supongo Que va a ser El Super Saiyan 3 De Goku No esperaría otra cosa Pero esperaría quizás Una Golden Week Un Tanabata O unas millones Caral del año que viene Con alguna de estas temáticas Entonces Ahí podríamos ver El ESA de Shiren Creo que ahí sí Ok Fake Out Oh Goku en que llama Dynamic Ok Bueno Goku se llama Dynamic Podríamos ver quizás El ESA de Goku En el Ultra Instinto Mi unidad favorita Estaría bastante bueno Bastante cheto ver eso Hay bastantes cosas Ey Puedo hacer Rainbow Al Super U Me sirve Que se había quedado Al 90% Acabamos de retroceder La vara Como 3 años más A que El personaje más viejo Que no está Rainbow Probablemente sea El 2018 Bien Mi cuenta Acaba de chitarse Un montón Con estos tickets La verdad Bien invertidas Las piedras Del 2022 Barra 2023 Ok No podemos hacer Un multi de 50 Pero nos quedan 47 tickets Así que Nos vamos a tirar Siguen de tickets Sin más Al que podemos sacar De acá Ojalá algo más Estaría bueno Algún otro dupe Algún personaje No sé Vegeta Super Saiyan 4 Tranquilamente Algunos de los que ya saqué Gohan Ultimate STR Troncinki Espada Loguca Idoken Blue Cualquiera de esos Me serviría Y si no Bueno Dupe de Chain Battle Ah tiene una single Soy un trado Porque tiene una single Ok Ahí vamos ¿Qué otra cosa nos queda? Boyack ya salió Tarly ya salió Curiobolidad Ojo Bueno Obviamente nos queda Los androides Los androides Podrían recibir esa Ahora que lo pienso O sea Son enemigos de Tronc Quizá la parte 3 De estas millones La quieran enfocar En los enemigos de Tronc Vegeta Super Saiyan 4 Let's go Literalmente lo que pedí Let's go Saqué Todo lo que pedí Por lo menos Uno de cada uno De todo lo que pedí Seguro Qué increíble Ok 39 tickets Ojalá funcione Así mi renegento A las aceleraciones Pero bueno Supongo que es el precio Del yafteo Que me comí Estas millones de caras No fueron baratas Sobre todo lo que costó Bellito Cam extendido Bueno Firmo ¿Quién más le falta a ESA? Bueno los androides Tranquilamente como dije Parte 3 de esta aceleración Podrían recibir un ESA Junto con los Goku Lack Si no se los dan a ellos Los androides van a quedar pendientes También queda pendiente Como dije antes El Vegeta Ángel El Vegeta con el Unit Del Goku Super Saiyan 3 Y ya después de eso Empiezan las LRs del quinto O sea Rosé Trio de Broly Obviamente Y qué más Las Watchas de Turonesa Baby ya tuvo ESA Shiren Shiren ya entraría en la lista Gohan Super Saiyan 2 De la película de Bojack Entraría en la lista Sorprendentemente Ocusián de Ultra Instinto Obviamente Entra en la lista Y ya después Entramos en Sexto aniversario Wow Pero igual tiene sentido Porque los del sexto Tienen que recibir su ESA En el noveno Así que MVP 17 Y Golden Freezer LR Con 17 Esos pueden recibir Esa Probablemente a mediados Del año que viene quizás Muy probablemente O sea Puede ser cualquier cosa El tema es la temática Van a quedar un poquito colgados Es en funciones Que harían muy colgado Goku Ultra Instinto Y Beta Blue Evolution Genuinamente Que harían Súper colgados Con la temática Hay que ver Qué hacen O sea Quizás la parte 2 O la parte 3 Del noveno aniversario Cambian la temática Drásticamente Y en vez de hacer Fusiones O sea Fusiones es la parte 1 Pero la parte 2 Es No sé La voluntad de los Saiyans O lo que sea Y sacan Goku y Vegeta Carnival Y sacan Ultra Instinto Y cosas de esas ¡Ojo! Bills con Vegeta Goddo Buena animación ¿Quién más? No queda mucho más De estas LR De monedas amarillas Que pueden aparecer En este banner No queda literalmente Nada más Bueno Tapien y Minotia Pero Tapien y Minotia Son bastante más modernos Gotenks Ok Tapien y Minotia Nos queda En definitiva Creo que el año que viene Ok Nos quedan 4 singles De tickets En definitiva Creo que el año que viene Temáticas que podemos esperar Sin orden en particular Son Mashi Buzaga Entre octubre Y diciembre Y diciembre del 2024 O sea Ahora O sea Desde octubre Y ahora el 2023 Hasta fin El año que viene Mashi Buzaga Es una temática Que va a aparecer Creo La película de Broly Probablemente aparezca también Porque está el Broly Tech Me había olvidado De ese personaje Lo cuyo El puño del dragón Lo podrían meter En Mashi Buzaga Pero si no Puño del dragón También está Tapien y Minotia Así que lo pueden encajar ahí Pueden hacer dos Esas juntos Torneo de poder Definitivamente El año que viene Creo que va a ser temática Creo que el torneo de poder En algún momento Lo van a ser No creo que sea como Este año Que pusieron a Kale O sea Una aceleración random Sino que creo que El año que viene Va a ser O Saiyan Day O Golden Week O Aniversario O Tanavata O Millones O Año Nuevo Algo importante Del torneo de poder Y que más nos quedaría Poco más realmente Torneo de poder Es la que si Hay muchos esas Y tienen que empezar A sacarlos Así que Quizás millones de descargas Ya que el aniversario Probablemente no sea Y no mucho más Creo que va a ser eso Sí Porque bueno Obviamente Saga del futuro Lo van a quemar ahora Android y Cell Saga Puede que haya Puede que haya Android y Cell Saga Si quedan pendientes De los androides físicos Y City 18LR Android y Cell Saga Aunque probablemente Sea una aceleración random No esperaría Una aceleración muy grande Y poco más Ok Unos cuantos minutos De video Unos cuantos minutos De summons Más de 850 tickets Tirados La verdad que Súper contento Con el resultado A los que vieron todo el video Que me tuvieron de fondo O estuvieron viendo Atentas las multis Gracias por el apoyo Me dejan en los comentarios Que opinan de todo lo que dije De las teorías Del tema del PT System Y demás Y me comentan también Que es lo que ustedes Sacaron en los tickets Nos vemos en la próxima Con más Dragon Ball Z Dokkan Battle Ya no ¿Verdad? ¿Verdad?